El muy corto camino del agua. A escasos 10 meses de concluir la larga concesión del agua potable en la capital de Aguascalientes, es ya tiempo que se hagan a un lado las presiones de actores que solo buscan llevar agua a su molino y se tome una decisión benéfica para los ciudadanos. Y mientras un senador de la República que pretende convertirse en alcalde insiste a todos los niveles en una remunicipalización solo para tener una bandera de campaña, la realidad es que tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo han determinado que en el Ayuntamiento de Aguascalientes no existe una viabilidad financiera para ello. En palabras simples y llanas, no hay dinero ni capacidad de endeudamiento suficiente para hacer frente a un compromiso de esa magnitud. Pero tampoco nadie apuesta por mantener las cosas como a la fecha. Ante lo cual, el camino más viable es el esquema mixto, es decir, la inversión privada y pública conjuntas con una prevalencia mayoritariamente del Ayuntamiento a efecto de contar con un control real del sistema. El reloj corre inexorablemente y mientras siguen entrampados con la idea remunicipalizadora de un senador que en todos sentidos arrancó con el pie izquierdo su camino a la alcaldía, la situación se va a complicar. Urge tomar al toro por los cuernos.